¿Qué tal amigos y seguidores de YouTube? Saludos. En este video vamos a comentar un poco sobre cómo tocar rápido en la flauta transversa. Compartiré algunos consejos que son muy prácticos tanto para este instrumento como para cualquier otro instrumento de aliento. La primera recomendación que podemos hacer es, al momento de colocar los dedos en la flauta, recordar siempre colocar la yema de los dedos estrictamente sobre la llave que le corresponde. Es muy común encontrar la problemática de que muchos sobresalen los dedos de esta forma por encima de las llaves, entonces los dedos pasan de estar arqueados a estar rectos. En cuestión del movimiento técnico de la mano, es mucho más lento y tenso este movimiento de los dedos que este. Si ponemos la mano sobre una superficie plana y movemos los dedos estando derechos, se siente una tensión en esta parte de la mano y de la muñeca, que se elimina completamente al arquear los dedos de esta forma, y se vuelve algo mucho más relajado y más fácil de hacer rápidamente. Entonces, al momento de colocar nuestra mano en la flauta, tenemos que mantener ese arco siempre para que el movimiento de los dedos pueda ser rápido, sin que nos perjudique tanto en cuestión de lesión como en velocidad. Otro consejo importante es que debemos mantener siempre los dedos lo más cerca de las llaves posibles. Es común también encontrar personas que cuando tocan, separan mucho los dedos de la flauta. Entonces, cuando llegan a un nivel en el que quieren tocar cosas rápido, pierden tiempo importante al regresar entre una nota y otra los dedos a las llaves. Por lo tanto, mientras menos podamos separar los dedos de las llaves, mejor. Si ven videos, por ejemplo, del conocido flautista Jean-Pierre Rampal, pareciera que no separa en lo absoluto los dedos de las llaves. Solamente presiona, va presionando de esta forma, y al no presionar una llave, recuesta constantemente la yema sobre la llave correspondiente. Sin embargo, hay quienes sí elevan de esta manera o incluso más, y al querer tocar rápido es una gran dificultad. Otro consejo importante es que mientras más rápido queramos tocar algo, más lento hay que estudiarlo. La velocidad deben entenderla como una consecuencia del buen estudio. No hay como tal una forma de estudiar la velocidad. La velocidad es un proceso que aparece solo cuando una obra o un pasaje está lo suficientemente madurado y bien entendido, tanto mentalmente como técnicamente, y entonces el instrumento nos permite tocarlo a cualquier velocidad, ya sea lenta o rápida. Por lo tanto, mientras más rápido queramos que algo nos salga, más lento debemos tocarlo. Otro consejo muy bueno es el uso del metrónomo. El metrónomo nos permite disciplinarnos y acomodar nuestra concentración y nuestra técnica a un tiempo específico, que de igual forma recomiendo que sea primeramente lento y progresivamente más rápido. El estudio debe ser constante y debe ser lo más seguido posible, ya que la velocidad se da como consecuencia de repetir algo muchas veces y de la misma forma. Entonces, tenemos que estar muy seguros de que técnicamente el pasaje o la pieza está vencida y a medida que vayamos repitiendo esa técnica, vamos a tener la posibilidad de hacerlo cada vez más rápido. Ahora, en cuestión de velocidad, en este punto sí es importante, y hay que mencionar que es indispensable tener un buen instrumento o un instrumento en buenas condiciones. Con esto me refiero fundamentalmente a que las llaves tengan un buen zapatillado. Si la flauta tiene mucho uso, entonces, si es necesario, si vamos a estar tocando cosas de una velocidad demandante, debemos tener buena respuesta en la calidad de nuestras zapatillas. ¿Por qué? Porque las llaves se van a presionar por periodos de tiempo muy cortos y necesitamos que la respuesta sea rápida y fiel. Cuando las zapatillas de nuestra flauta están muy usadas, desgastadas, o igualmente nuestras llaves están desniveladas, desnivelado significa que las llaves no están a la misma altura. Con el tiempo y el uso, algunas se empiezan a bajar más que otras. Entonces, necesitamos diferentes presiones, diferentes fuerzas de presión en los dedos para que cada nota o cada llave suene bien correctamente. Cuando tenemos esa dificultad, digamos, técnica del instrumento, es imposible que las cosas rápidas nos salgan aunque lo estemos estudiando bien. Por lo tanto, es muy recomendable saber y llevar seguimiento del buen estado de nuestras zapatillas y darle mantenimiento al instrumento para que cuando tengamos esta exigencia de velocidad, hablamos de precisión, podamos mover nuestros dedos y presionar las llaves con la misma resistencia, la misma fuerza en cada uno de los dedos de ambas manos y de igual forma, cada llave, su zapatilla, cubra los orificios correctamente sin escape de aire. Porque de lo contrario, cuando intentemos hacer una serie de sonidos o de notas rápidas, algunos van a sonar bien y otros no, en algunos la flauta no va a tener tiempo de acomodar o de sacar esas sonoridades y entonces cuando se escuche el todo del pasaje o del fragmento, se va a escuchar con errores, aunque nosotros no los estemos cometiendo, el instrumento no va a poder lograr que la música se escuche bien y precisa al momento de hacerla rápida. Entonces, otro muy buen consejo es ese, tenemos que, si queremos tocar cosas de exigencia en cuestión de velocidad, tenemos que tener nuestro instrumento con buen mantenimiento, nuestras zapatillas con buen estado y las llaves con buena nivelación. Un último y también buen consejo es estudiar la sincronía entre nuestra digitación de la flauta y la articulación. ¿Por qué? Porque al momento de la velocidad no siempre las cosas que tocamos rápido con la flauta se tocan ligado o legato, o sea que no tenemos que articular, solamente soplar constantemente y mover nuestros dedos, sino que hay ocasiones en las que la obra o el pasaje rápido tiene mucha articulación simple o estacato, entonces, ¿qué pasa? Que no, a altas velocidades no logramos sincronizar correctamente los momentos en los que presionamos las llaves para las notas con los momentos en los que articulamos con nuestros labios en nuestra lengua cada nota al momento de hacerlo rápido. Entonces, esta sincronía es muy importante porque una dificultad en la velocidad al tocar la flauta no está solamente en los dedos, sino también la velocidad de nuestra articulación. Para eso, lo que recomiendo es elegir algunas escalas o algunos modelos de escalas y tocarlas articulando con velocidad progresiva de lo lento a lo rápido igualmente. Por ejemplo, puedo agarrar una escala de re mayor y tocarla con alguna de las formas de métodos de escalas conocidos o con terceras, cromático, todas las formas posibles, pero estudiarlo de lo lento a lo rápido pensando y concentrándonos en nuestra articulación. Por ejemplo, también debo poder distinguir si la articulación que necesito usar es simple, o sea, si mi articulación simple, que recordamos que es cuando usamos solamente la lengua, me alcanza para articular tan rápido como la música me lo está pidiendo o si debo utilizar la doble articulación que es cuando alternamos T con K. En el ejemplo anterior lo hice con articulación simple solamente lengua pero el mismo ejercicio se puede repetir con doble articulación T y K en la garganta. Tengo un video publicado en mi canal que se llama articulación doble en la flauta transversa y ahí se explica específicamente cómo hacer los diferentes tipos de articulación y cómo estudiar esta forma de articulación tan rápida pero con este segundo ejercicio utilizando TK se puede mejorar muchísimo esta sincronía de la articulación con la técnica y tenemos entonces todas las posibilidades de articulación en función de una mayor velocidad interpretativa estos serían los consejos de este video para que tocar rápido no sea un poco más fácil pónganla en práctica ojalá les sirva y como siempre espero sus comentarios gracias y hasta el próximo video y hasta el próximo video